Hola Ingeniero, buenas tardes. Buenas, mi nombre es Edgar Sánchez, yo soy ingeniero en electrónica pero trabajo con niños en la tarde, desarrollando proyectos de AVP y una de nuestras unidades de ciencia con ellos se llama el agua en mi comunidad. Entonces, sí, ya se ha hecho conciencia con ellos que el agua que llega aquí al puerto viene del río Hamap, pero no teníamos la certeza de que nada más nos quedaban ocho años de vida con los glaciares. Y alguna de las propuestas que escuché de los niños era reforestar, no contaminar los ríos, no talar árboles. Pero la verdad, aquí me quedo con la pregunta de cuáles serían en concretas acciones que sí se pudieran realizar y que beneficien. O sea, ya tener una lista de qué acciones se pueden hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo desde Veracruz, que a lo mejor yo digo, estoy muy lejos de Orizaba, pero algo que yo pueda hacer desde Puerto Veracruz junto con mis niños de la escuela, sí puedan llegar a beneficiar a la parte de Orizaba. No sé si ellos podrían dar algunos ejemplos o algunas ideas, o ya se está llevando a cabo algún programa o algo aquí en el Puerto de Veracruz, no sé. Muchas gracias, maestro. Mire, todos podemos hacer algo dentro de la cuenca hidrológica. No es únicamente Orizaba, sino que estamos dentro de una cuenca, una cuenca de nuestras manos unidas. Y en la parte más arriba está el pico de Orizaba. Y todo lo que se produce en la que de arriba va hacia abajo. Entonces, el mantenimiento de la cuenca es importante, o sea, trabajar en cada de nuestras zonas para poderlo salvar. Ustedes pueden trabajar desde la protección de los manglares. Pero primero, yo estoy invitando a hacer una cruzada de cuidar los árboles que tenemos. Cuidar los árboles que tenemos. Reforestar significa 50 años de espera. Ya no tenemos el tiempo de espera. El año pasado se reunieron en los Acuerdos de París el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. Y todo el mundo pasó desapercibido. ¿Por qué se reúne el panel intergubernamental antes de lo programado? ¿Por qué se reunió? Es muy fácil. Todos los pronósticos y desarrollos y análisis científicos estaban contemplados para el año 2050. Que a partir de 2050 teníamos que disminuir nuestra huella de carbono, teníamos que cumplir la Agenda 2030 de la ONU, teníamos que abatir los combustibles fósiles, muchísimas acciones. Y todo estaba como en 2050. Y eso no estoy en el 20, para el 30 tengo todavía 10 años, y para el 50 más años. Bueno, el panel gubernamental dijo, señores, no es cierto, nos equivocamos. Ya es, ya es, ya es este año, ya es este año. Entonces, nos cambiaron del 2050 al 2030. O sea, son ocho años. Y no son solamente ocho años que nos queda del glaciar de Jamapa. Son ocho años de un desequilibrio ambiental que se va a vivir en todas las esferas, en todos los niveles, y los estamos viviendo todos los días. Gracias al internet y las noticias, sabemos de que ayer se formó una nube de rodillo en Tamaulipas y que generó grandes expectativas y muchísimas cosas. Y sabemos que en España se han quemado seis mil hectáreas por día, pero también que en Estados Unidos los incendios fueron fuertísimos y en otras partes tenemos la septiembre. Y ahorita tenemos en el sur unas nevadas que no se habían considerado en los últimos 30 años. Esto es la adaptación al cambio climático.